Este feriado morazánico estuvo acompañado de altas estadísticas de dengue, una enfermedad de nunca acabar en el país, dejando un saldo de 10 muertos y 500 ingresados. Estas son las estadísticas del dengue solo en el hospital escuela al día de hoy, siendo las víctimas en su mayoría menores de edad, ya que dentro de los fallecidos solo se reporta un adulto. Así lo indicó el Dr. Franklin Gómez, jefe de gestión clínica. Solo en el hospital escuela ya vamos acercándonos a los 500 ingresados, más que todo niños por esta circunstancia, y pues 10 fallecidos, 9 niños y un adulto, que son los cuidados en la casa, es decir, el correcto aseo, prácticamente, si usted no tiene su casa aseada, su solar aseado va a tener agua, reservorios para que se pueda replicar el vector, el mosquito. El feriado que recientemente concluyó no solamente se trató de turismo y economía para el país, sino también días de arduo trabajo para el sistema de atención médica, como el hospital escuela y las clíperes de salud, las cuales se encontraban totalmente llenas, reportando más de 2.000 atenciones en estas vacaciones. Aseguró Zahid Norales, portavoz del hospital escuela. Tuvimos lo que son más de 2.200 atenciones, tanto en la emergencia del hospital escuela como las clíperes. Es decir, del miércoles 4 al domingo 8 de octubre tuvimos más de 2.000 atenciones en la emergencia de adultos, emergencia pediátrica y también en la emergencia de ginecología del hospital escuela. También estuvieron abiertas o estuvieron activas las tres clínicas periféricas que están ubicadas en Tegucigalpa, que son la clíper del sitio, clíper de la crucita y clíper de la colonia Lato. Así que el hospital escuela reporta más de 2.000 atenciones brindadas, tanto en este centro asistencial como en las diferentes clínicas periféricas. En materia de salud existe mucho trabajo por desempeñar en estos días, por lo que la población puede tomar precaución y las medidas necesarias para que las estadísticas de pacientes en los centros asistenciales no sigan aumentando. En cámaras y edición de Elvis Torres para el Centro de Noticias GoTV les informó Dayana Ochoa. ¡Suscríbete al canal!